Esos son dos elementos que hay que considerar dentro de otros tantos para poderlo concretar. No es así con esa situación a más 50 y 50, porque también llegaríamos a avisos de ilegalidades o inconstitucionalidad, sino simplemente que se compita bajo los mismos criterios, eso es lo correcto. Y que la mujer ya tenga mayor presencia, mayor participación en candidaturas y también en ejercicio de representaciones, en ejercicio de gobiernos, incluso desde la presidencia de la república, gobernaturas, presidencias municipales y todo lo demás en la parte legislativa.